La feria ciclistica El grupo La feria de una feria Si, la feria de una feria El equipo de Quick Step La feria de la ESO A8 Muchisima gente Cuantas personas hay? Aca? 50 50 de las cuales 10 señoras 11 5 de nosotros Si vamos Si vamos Che costa, vamos a estar buscando A la vuelta la misma moto A la vuelta la misma moto Ah, volvemos Si, volvemos Solo los 3 Porque Cuti Cuti se volvió a sus amigos de la ruta Los abandonó Murray pinchó Y no fue capaz de esperarlos El único que se quedaba era Rafita Y estos dos Nada más Día 26 Ideal Para eliminar Todo lo que se comió El 24 y el 25 Saludos a Thunder Que no vino Que pregunta todo Pero no viene Amarito Que no sabemos nada ¿Qué es de la vida? Nada, nada Aldo Que tampoco sabemos nada Si, volvimos a Fabián Volvimos a Rafita Volvimos a Colorado Se quedó Pues ahí tirado O sea, estará Gracias Colorado Por hacerme perder el pelotón Si, la verdad que Fue amigo Fue hermano La verdad, fenómeno Gracias